Mi nombre es Cristian Gastón Tejada, soy capatado de asfalto, acá estamos en la ruta 36 en el kilómetro 150, colocando una base de capeta alfáctica en caliente. En ruta 2 se va a poder aliviar el tráfico, porque es una ruta bastante transitada para la costa, por suerte han dos años que tenemos continuidad de trabajo. Tenemos prácticamente 3 kilómetros para tapar de base y tenemos unos 8 kilómetros para hacer una capa de 5 de terminación. La gente está muy contenta, va a salir muchos beneficios para el turismo, para poder pasear, va a ser algo bueno para la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!